hola mis hermosos bienvenidos una vez más a este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia y quién es la cuarta esposa del cantante puertorriqueño mark anthony aquí te decimos a continuación ella es nadia ferreira nacida el 10 de mayo del año 1999 en paraguay actualmente tiene 23 años de edad y en el año 2021 concursó en mis universos representando a su hermoso paraguay quedando está como primera finalista desde entonces fuertes críticas se rodean a nadie a ferreira atrás salir a la luz que un multimillonario hizo que ésta estuviera dentro del certamen nunca se supo qué relación guardaban entre ellos pero sí fue mencionada y fuertemente criticada pues sólo cuando nadie ferreira tenía 16 años de edad fue fuertemente mencionada ya que era amante de un hombre multimillonario quien podía ser su abuelito la situación se puso tan color de hormiga brava que hasta un cartel le hicieron lo pusieron frente a la casa enviado por la esposa de este multimillonario veamos a continuación este cartel dice nadie ferreira mis team roba maridos deja de meterte con mi marido estás destruyendo un hogar tengo pruebas que no muestro por preservar al padre de mis hijos teniendo en cuenta tu edad tu ambición por el dinero está destruyendo mi familia esto fue lo que le dejaron a nadie ferreira frente a su casa que ustedes opinan luego para el año 2018 sostuvo una relación con el empresario paraguayo omar castorino también nieto del ministro de paraguay se dice que el empresario es un hombre también de mucho dinero se dice que la mamá de nadie ferreira también se ocupa de este tipo de cositas como de buscarle quién es el mejor partido a su hija y ahora en el 2023 esposa a timar anthony un famoso cantante y compositor a quien también le llueven los millones también se rumorea que nadie a ferreira puede estar en embarazo bueno mis hermosos y hasta aquí el vídeo si les ha gustado no olviden regalarnos un like compartir y activar la campana de notificaciones para los nuevos vídeos pero sobre todo no olvides suscribirte